Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Naruto, Kroos Boruto, Ninja Tracks Gente, se está acercando, ya sé, ahora sí que sí, ahora ya es que ya no puedo decirlo más veces Es que a veces se está acercando ya la fecha fatídica final del juego, ya tiene que salir por cojones en este marzo Si no sale este marzo, ya dudo que salga este 2020, porque es que si no, ya está bien la broma, por favor, ya está bien la broma Gente, en el vídeo de hoy vamos a hablar todo acerca de los personajes que a día de hoy sabemos, ¿vale? Voy a intentar hablar acerca de todo, de todo lo que ha sido las superjams, los que han salido en previews de distintos jutsus Simplemente de algunas arcas, todo lo que se ha podido saber lo he traducido al castellano, al español para que podamos todos entenderlo, ¿vale? Así que chicos, ¿qué os parece si nos metemos ya en materia y empezamos viendo lo que viene siendo un Thrive Special? Combinativo, primero hablaremos de los Thrive Specials que son de grupos, ¿vale? De equipos, de dos o más personas Y luego hablaremos de los que son singulares, ¿vale? Los de cada persona sola, ¿vale? O sea, de Naruto en solo, de Sarada en sola o de quien sea, ¿vale? Así que bueno, empezamos gente con el nuevo, con el primer Thrive Special del vídeo Ya vamos a hablar acerca del equipo 7 de Mitsuki, Sarada y Boruto Los enemigos, ¿vale? Cuando nosotros realizaremos este ataque, los enemigos tienen efectos de quemadura, los quemaremos Aparte, recibiremos nosotros una curación extra, aumentaremos los Health Points, ¿vale? Los HP Y luego aumentarán también el ataque de los aliados, ¿vale? Si lanzamos esto, los que tengamos detrás, aumentarán un poquito más su ataque Eso está muy bien, ¿vale? Está muy tocho, así que podemos decir que este equipo es como support Y aparte, pues que también te bajan las cosas, ¿no? Siguiente gente, no hay animación de este, pero bueno, os enseño lo que hemos podido saber de la V-Jam hasta el día de hoy, ¿vale? Ya os digo, no todos tendrán Jutsus como acabáis de ver ahora que se puedan demostrar Pero de algunos, pues tendrán que ser las V-Jumps, Arc-Arts u otras cosas para que os podáis hacer una idea, ¿vale? Porque de momento aún no ha salido todo, así que no puedo hacer esto y que aparezcan, ¿no? Siguiente gente que tenemos por aquí, tenemos el especial de Yamato, Naruto y Sakura-chan, ¿vale? El equipo 7, pues, sin Kakashi, de momento, pues, ahí no sale aquí Tenemos regeneración de HP, Health Points, ¿vale? Vida, recuperaremos vida gracias a Sakura Y luego tendremos un aumento de daño crítico, ¿vale? Al alzar, Sakura supongo que nos curará Y nosotros, pues, aparte, con Yamato y con Naruto haremos un daño crítico, ¿vale? Haremos, pues, quitaremos un buen porrón de vida, ¿no? Eso, pues, está muy, 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 muy bien, ¿no? Siguiente gente que tenemos por aquí, una Arc-Arts que ha salido, bueno, esta semana con la OV-Jump Y yo pienso que está bastante interesante y bastante guay, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí, gente? Tenemos la Arc-Arts de Haku y Zabuza Ya vayas, es que pintiré una pintaza la Arc-Arts de Haku y Zabuza que es bestialmente bestial, ¿vale? Eh, bueno, Haku y Zabuza lo que hacen es El silencio helado aumenta el daño infligido y a los hallados cuando esté, ¿vale? El ataque combinativo suyo se llamará silencio helado, ¿vale? Yo he traducido a castellano, podría decirlo en japonés, pero no vamos a hablar todo en castellano Y cuando lo lanzamos, ¿vale? Aumentará un daño infligido a todos los personajes que estén en nuestro equipo Muy interesante, otros que también diríamos que sería support, ¿vale? Así que, pues, personajes, veo que, a ver, me he fijado que hay personajes que son muy support Y eso, pues, bueno, siempre está guay e interesante de ver, ¿no? Siguiente, gente, yo os voy a ir enseñando también, si veis por aquí Iréis viendo lo que hay que son algunas publicaciones del... De, bueno, del... La cuenta Naruto Ninja Tribes Español de Twitter Tenéis que ir a seguirla, ¿vale? Si no la seguís os voy a cascar, no voy a pagar con vosotros Así que, por favor, id y seguidla, ¿vale? También tengo que agradecer a Kaku, ¿vale? Luego ya daré los agradecimientos al final del vídeo Pero, bueno, también hay que agradecer a Kaku, ¿no? Siguiente, gente ¿Qué tenemos por aquí? Que esto también, pues, es interesante de ver, ¿no? Eh... bueno, pues... Ahora mismo, pues, tenemos el especial de... Perdón, vamos a primero mirar este, ¿vale? Tenemos el especial de Gara, Temari y Kankuro, ¿vale? Y, eh... bueno, vamos a quitar el sonido Y, bueno, pues, eh... ¿Qué hacen Gara, Temari y Kankuro? Envenenamos a los enemigos Y los efectos curativos se reducen, ¿vale? Pues, obviamente, pues, envenenaremos Aparte de quitar, eh... Vida por el envenenamiento Si tienen... si ellos tienen un healer Recibirán menos cura de la normal Y luego, pues, aparte que es, eh... Es un... una combinación de esos tres Tiene un ataque especial que, pues, es eficaz Para contrarrestar, eh... Teams que tengan un aliado Por ejemplo, si hablamos del Yamato, Sakura Y de Naruto, pues, sería un buen counter Para ese tipo de equipos Pues, una... pues, interesante otra vez Más support que otra cosa Yo veo que hay muchos personajes que son support Y... y está muy bien eso, ¿no? Siguiente, gente, que tenemos por aquí Ahora sí, este es el que quería enseñar, ¿vale? Eh... bueno Tenemos el de cuando se celebraron Que la cuenta llegó 250 seguidores Ahora hay unos poquitos más Tenemos el que viene siendo de Naruto Boruto y... Eh... Pero de Naruto En Shippuden, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Aumenta el poder de ataque Del mismo elemento a tres, ¿vale? Si tenemos personajes en nuestro equipo Que sean del mismo elemento De elemento no puedo hablar Porque de momento no... No desconozco este resultado De lo... Que puedan ser los elementos Bueno... Eh... El elemento que aumenta esto Pues, bueno Aumenta un buen porrón de daño... De daño, ¿no? Que eso está muy bien Otros personajes que se volverán a aumentar En habilidades de equipo, ¿no? Veo que hay muchos supports Ya iréis viendo que prácticamente todos los personajes Todos los... Todas combinaciones y tal Cuando hay links verdes Eh... Son... Eh... Supports Ya iréis viendo, ¿vale? Pues bueno Aumenta el poder de... De ataque Del mismo elemento por tres En fin, ¿vale? Haremos un triple de daño Con esto de aquí Siguiente, gente ¿Qué tenemos por aquí? Número seis Tenemos mucho que hablar Ya os digo que tenemos mucho Pero mucho lo que hablar Vale Eh... Esta vez os va a gustar bastante Porque estamos hablando ahora mismo De lo que viene siendo Del Rasengan Padre-Hijo Muy interesante Este es muy interesante, ¿vale? ¿Qué vamos a enseñar por aquí? Rasengan Padre e hijo Los aliados Regeneran Health Points Vida Y aumentan la defensa Acorde con el daño infligido A cuanto más daño Mayor defensa Conseguiremos Tendremos Como queráis decirlo Así que Imaginaros Vosotros lo lanzáis ahora Tendréis 10 de vida Recuperaréis No sé cuántos Estará basada la vida Pero pongamos de una De 10 a 50 De 0 a 50, ¿vale? Tendréis 10 de vida Lanzáis este ataque Recuperáis 20-25 de vida ¿Vale? Tendréis 20-25 de vida Y aparte Por quitar a lo mejor Eh... Un 30% De... De... De daño a un enemigo Les quita un 30% Vida Nosotros conseguiremos Un 30% De defensa ¿Vale? Para nuestro equipo Otros personajes Muy supports Y aparte Pues que bueno Pegarán un destrozo De la hostia No esperaba menos De una animación tan tocha Y de una combinación Tan tocha Como iba a ser este ¿No? Siguiente ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Jutsu combinativo De Yamato Y de Naruto Si pude ¿Qué tenemos? Aumenta el daño por 3 Y aumenta la defensa De cada aliado Jogaremos Mucho daño Cuando vayamos a lanzar ataques 3 por 3 Haremos el triple daño Y aparte que cada aliado Recibirá un porcentaje Más de defensa ¿Cuánto? No lo sabemos Porque no está todo explicado Pero bueno Vamos poco a poco ¿No? Siguiente ¿Qué tenemos aquí? Esto os va a gustar mucho Porque esta animación Es muy Pero muy tocha La nueva que han sacado La voy a poner hasta en pantea grande Para que vosotros la veáis ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí gente? Sasuke De Shippuden Y Sarada Uchiha ¿Qué tenemos por aquí? Es que es increíble Esta animación Es que me encanta Dios Me parece la mejor Hasta el momento Bueno Sasuke y Sarada Serán personajes Que infligan daño crítico A todos los enemigos Harán daño A todos los enemigos A los 3 que tenéis ahí Pam Les harán daño a la vez Infligirá quemaduras Y infligirá daño adicional A cada atributo De habilidad Pues que a cada A cada personaje Que tenga ciertos Atributos De De más defensa Lo que sea Hará más daño Por eso Un tremendo destrozo Lo que va a hacer Estos dos personajes Si los combinamos ¿Vale? En combinación Shariqan Pues bueno Bestial La verdad es que es bestial Aparte que la animación Que estáis viendo También es algo Tremendamente increíble Repito Inflige daño crítico A todos los personajes Inflige quemaduras Inflige daño adicional A cada atributo De habilidad De cada personaje Esto va a ser Un tremendo destrozo ¿Vale? Ya aviso desde ya Que esto va a ser Un tremendo destrozo Pero bueno Paciencia Keep calm Siguiente Siguiente ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos El especial de Giratakiba Y Shino Simplemente Ya lo he resumido Para que no Enrollarme mucho más Devastador daño A todos los enemigos A la vez No necesita más explicación Devastador daño A todos los enemigos A la vez Vais a hacer un daño De la hostia A todo el mundo Esto es Sin palabras Habrá que ver Como es Siguiente El equipo de Naito Gai Neji Y Rock Lee ¿Qué tenemos por aquí? Este ya es el último Que vamos a ver ¿Vale? De los De equipos combinativos ¿Vale? De Drive Special En conjunto ¿Vale? Así que bueno Inflige daño A un enemigo Reduce su chakra Y aguanta la calidad De chakra Para todos los aliados Bestial Me parece genial Esta carta Yo creo que entre La de La de Gaara O la de Sasuke Y Sarada O esta de aquí Yo diría que son las tres Que mejores he visto hasta el momento Inflige daño a un enemigo Reduce su chakra Y mete la calidad de chakra Por todos los aliados Bestial Eso estará mucho por ver Recuerdo que la de Gaara Temari Kankuro Es Envenenar solo enemigos Los efectos curativos Se reducen Y eficaz para bloquear A los enemigos Healers Ese es el de Gaara Temari Kankuro Y luego el de Sasuke Sarada es Inflige daño a un enemigo Todos los enemigos Inflige quemaduras Inflige daño adicional A cada atributo de habilidad De cada personaje Yo creo que esos tres De momento Son los más tochos Que hemos visto ¿Vale? Son los más tochos Que hemos visto Hasta el momento Pero bueno Habrá que esperar ¿No? Siguiente gente ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a hablar ahora De cada personaje Solo ¿Vale? Solo vamos a hablar De un personaje Ahora mismo Entonces que empezamos Con Maito Gai Ya tenéis aquí Su nueva Arcar Que salió ayer Fue su release De ayer Y bueno Pues tenemos aquí La bestia verde De Konoha Que hablaremos sobre Algunos botes Que tiene algunos personajes Que es lo que estaba O si hablaremos Acerca de como se llama La habilidad O de que hace su habilidad ¿Vale? Cada personaje Tendrá una cosa distinta Bueno Esta es la bestia verde De Konoha Todo lo conocéis Y aparte Su ataque especial Se llamará El Asayaku ¿Vale? Asayaku Os voy a intentar Producirlo bien Para que la gente Lo se enfade conmigo Asayaku ¿Vale? Bestia al cartel De Maito Gai Me parece genial Y bueno Pues muy bonita Hecha ¿No? Siguiente ¿Qué tenemos por aquí Gente? Tenemos la Arcar De Kakashi Hatake Y pues Eh ¿Qué tiene Kakashi Hatake? Bueno pues Kakashi Hatake Se llama En el juego Kakashi El ninja Que copia Y aparte Que tendrá Su habilidad De Raikiri Obviamente Cuando más saca De cartas Irá sacando Kakashi Pues más diferente Eh Nombres tendrá Chidori Kakashi Y etc Chidori Kakashi Muy bien Chidori Raikiri Y etc Hasta Kakashi Haciendo un Rasengan Seguro que sale ¿No? Bueno Eh Bueno Pues ahí es Kakashi Como bien he dicho Kakashi Ninja Que copia Y Raikiri Siguiente ¿Qué tenemos por aquí gente? Esta animación Ya lo he puesto Un poquito más tocha Porque a Naruto Pues bueno Siempre hay que Hicarle un poquillo Un poquito más De cosas ¿No? De Naruto ¿Qué tenemos por aquí Para Naruto? Naruto Eh No pone ningún mote Pero siempre Naruto Tiene estilo de viento Rasen Shuriken Fin Ya no tendrá más cosas Naruto De momento lo que se sabe Esta vida será Estilo de viento Rasen Shuriken Estilo de viento Y luego Rasen Shuriken ¿Vale? Nos juntemos las dos cosas ¿Vale? Así que bueno Pues Naruto Va a ser interesante Tenéis su arca ahora al lado Y la verdad pues Que pienso que está bastante guay Siguiente ¿Qué tenemos por aquí? A Sakura Chan Muy fácil de entender Lo de Sakura Chan ¿No? Sakura Regeneración de puntos de salud En fin Sakura ya no tiene más Eh Complicación ¿Vale? Sakura simplemente No regenera puntos de salud Un healer Como otro Para nosotros Siguiente ¿Qué tenemos por aquí gente? Tenemos a Ahora Uchiha Sasuke Tenemos a Lemo Vengador Bueno Sasuke Uchiha Nos tendrá Su nombre Se llama Chilori Puzante En castellano Vale No sé Que es una mierda Pero bueno Lo que hay Y luego pues Infligirá daño A un enemigo Causando parálisis E inmovilización Muy tocho Está muy tocho eso Parálisis Inmovilización Y aparte pues Eh Que aparte Que infligirá daño A un enemigo Supongo que eso Pues se da un daño Devastador ¿No? El de Uchiha Sasuke Bueno Siguiente ¿Qué tenemos por aquí? No tenemos habilidad Pero tenemos una Arcar que es de Chouji Akimichi Chouji ¿Qué hace? Inflige daño A todos los enemigos A la vez Supongo que Igual hará un Biker no Yuchu Meterá el daño Se romperá el suelo Y hará daño a todo el mundo No lo sé hasta el momento Pero tenemos eso O Jorge Hará la pelota Esta que hacía No me acuerdo Con su nombre ahora Y Hará daño a todos los enemigos A la vez No lo sé No lo sé La verdad es que no sé Cómo lo hará Pero de momento Ahí lo tenemos ¿No? Vale Siguiente ¿Qué tenemos por aquí Gente? Que el ritmo No pare Que estamos súper a tope Tenemos por aquí Lo que viene siendo La habilidad De Shino No tenemos Arcar de Shino Tenemos Demostración de esa habilidad Pero Sabemos que Shino Se centrará En reducir El chakra De los enemigos ¿Vale? No sé si ya vemos Si utilizará El insecto Bikochu Tan famoso Que estuvo En Naruto Pero Bueno Shino Se dedicará A reducir El chakra De los enemigos Siguiente ¿Qué tenemos por aquí? Gente Tenemos la Arcar de Shikamaru Que también está Muy 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 guay Y lo que hace Es infringir Estado de inmovilización A ciertos enemigos ¿Vale? Los enemigos No podrán contraatacar Cuando tengan Su Turno Eso estará Muy bien Por parte de Shikamaru Otro support Que dará mucho Por saco Ya me voy a venir Que Shikamaru Va a dar un asco De la ver ¿No? Pero bueno Siguiente ¿Qué tenemos por aquí? No tengo Arcar de Hinata No tengo Ulti de Hinata Y no tengo Preview de Hinata De como sería su ulti Así que voy a dejar Pues el mismo ataque De antes de Hinata ¿Vale? Hinata ¿En qué se centrará? Hinata Aumenta la tasa de daño crítico De todos los aliados Nos aporta Más daño crítico A todos los aliados Como si hablásemos De Dragon Ball Legends Bardock Cuando lo metemos Es para cambiarlo Seguidamente Y aumentar El daño crítico A cada personaje ¿No? Si yo Equiviaríamos con Con el Dragon Ball Legends Pues bueno Hinata Hará esto Muy interesante también Por parte de Hinata Así que Sigamos hacia delante Tenemos Ino La Arcar de Ino Me parece bestial Pero sinceramente Sin palabras La Arcar de Ino Es algo Tremendamente increíble Me encantará La Arcar de Ino Bueno De Ino O sea Es increíble Tendrá un ataque Transferencialmente Infrigerá confusión A un enemigo Provocando que pueda Atacarse a sí mismo O algún aliado Imaginaros Tenemos Gara, Temari, Kakuro Chouji, Ino, Shikamaru Atacamos con Ino Jodemos a Temari Temari puede atacarse A sí mismo Que eso sería En plan Pokémon O atacar a Gara O a Kakuro ¿Vale? Está muy guay Otro personaje Y también habrá que tener Mucho en cuenta A esta Ino Yamanaka Siguiente ¿Qué tenemos por aquí? No tenemos tampoco Arca No tenemos preview Pero tenemos Lo que sería Una imagen De su Jutsu El de Kiba Obviamente ha utilizado El mismo Jutsu Durante toda la serie Naruto Colmillo sobre colmillo No hay más Y luego Infligirá Un daño mayor Contra ciertos atributos Del rival Buffos de defensas Ineficaces Será Bueno Si tenemos Si somos No es que no sé Si será basado Por colores o no Pero imagínate Kiba Es de color rojo Nos enfrentamos Contra un amarillo Hará un Mayor daño A ciertos atributos Que no sean Del mismo Que Kiba Y luego Aparte Que si tenéis Un 30% Más de defensa Como por ejemplo De algunos Special tracks Combinativos De equipos Que hemos visto Antes Kiba Los va a hacer Y los va a dejar Ineficaces Así que 70% De daño Que conseguiríamos Con Los personajes Para ganar Más defensa Con Kiba Es inútil Kiba Lo que hace Es fastidiar Y desbuffear A ciertos personajes Siguiente Que tenemos por aquí No tenemos Preview No tenemos Ninguna imagen De sus jutsus Pero tenemos Lo que viene siendo La arcade De Kankuro Que me parece Bestial Sinceramente me parece Bestial La arcade De Kankuro Pero bueno Me deshago Me deshago En el ojios Con algunas Arcards Bueno Que tenemos Kankuro Técnica oculta Para dominar Las veneriendas Fin Inflige daño A un enemigo Y reduce la defensa A todos los enemigos Vosotros pegamos A un enemigo Y los otros dos Recibirán Un desbuffo Un desbuffo Perdón De defensa Le bajará La defensa A todos los enemigos Y eso está Muy Pero que muy Muy guay A mi me encantan Estas cosas Pero bueno Habrá que ver Que tal se desenvuelven Ciertos personajes Siguiente Que tenemos por aquí Ya estamos acabando Gente Nos queda La de Temari Vale Temari Arcard bestial Me encanta La Arcard de Temari Me parece increíble también Bueno Usará una técnica Invocación Que será la danza De decapitación Vale Primer personaje Que veremos Que va a utilizar Kushiose no Jutsu Inflige daño A todos los enemigos Y reduce su defensa Supongo que lanzará Con su Con su Palmito Es que en castellano Se llama palmito Pero no sé No pensará Era el nombre Ideal El abanico El abanico No te acuerdas De verdad Que de gracia eres Bueno Con el abanico Vale Pegaremos un daño Todos a la vez Y aparte Pues bajaremos La defensa De todos los enemigos Veo que el equipo De Temari Gara Y Kakuro Está bastante Bastante OP Hay que tener cuidado Con esos Con esos tres personajes Que están Muy 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 guay Ahora gente Hablamos del último Que sería de Gara Vale Gara del desierto Y Su Jutsu Se llama Entierro de arena Shibaku No Hostia no me acuerdo El nombre ahora En japonés Mira que me lo sabía El de Gara Bueno Daño a un enemigo Y mete la defensa De todos los aliados Fin Daño a un enemigo Y mete la defensa De todos los aliados Podemos combinar Ahí con Temari Gara y Kakuro Que está muy guay O sea Kakuro Sabéis que Inflige daño A un enemigo Y reduce la defensa De todos los enemigos Temari Inflige daño A todos los enemigos Podemos aprovecharnos Del desbujo Que ha metido Kakuro Y hacer daño A todos los enemigos A la vez Y aparte reducir Más su defensa Para que Gara Pueda rematar Al más tocho De los tres Porque hace mucho daño A un enemigo Y luego aumenta La defensa De todos los aliados Así que De momento Estoy viendo Que el equipo De Bueno La combinación De Kakuro Temari y Gara Está muy OP Y aparte Que si hablamos De sus especial De los tres juntos Que era Envenenar a todos los enemigos Los efectos curativos Se reducían Y a cuanto más Y aparte Que era eficaz Para bloquear A los personajes Con healer Así que Cuidado con el equipo De Gara Temari y Kakuro Que se está quedando Muy pero que Muy 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 interesante Así que gente De verdad Muchísimas gracias Por ver este vídeo Yo Me ha gustado bastante El hecho de lo que viene siendo Explicar un poquito Acerca de Bueno De De estos nuevos jutsu Y todo lo que ha salido Así que os voy a dejar aquí De momento Mientras despiro el vídeo El jutsu de Sasuke y Sarada Vale Me ha parecido genial Todo lo que de momento Ha salido hasta el momento De acerca de todas las explicaciones De los jutsus Que hacen Como se llaman Los jutsus Algunas arcas Algunas previews Que tenemos De algunos personajes Eso está Muy pero que Muy 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 guay Así que gente De verdad Muchísimas gracias Por ver este vídeo Me gustaría que lo apoyaseis Que le dieseis Bueno Un poquito de apoyo Que lo pudieseis compartir Con algún amigo O algo Y si twitter También quiere cargar El jutsu Pues también me haría Mucha ilusión Así que me haría Mucha ilusión Que por favor Me compartieseis El 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 vídeo Y de verdad chicos Muchísimas gracias Y dentro de este mes Marzo Será mes fatílico Ya no espero más meses Yo creo que este ya va a ser El finiquitado Así que el día 21 Cuando tengamos el próximo Ya Ya gente Podremos disfrutar De lo que viene siendo El Naruto Cross Boruto Ninja Tribe Así que gente De verdad Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y nos veremos ya Próximamente En un nuevo vídeo De Naruto Cross Boruto Ninja Tribe Chao 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 Chao